Es que me gusta como me marean Oye mi loca no le pare a na' Me gusta cuando me voy a subir Porque con Mari me gusta rau Mare 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 mary mare mary 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 cu competitive można Juan!! ж360 Poeo!! Con la que tú patea patea y no mount kung fu Enrólalo en bambu como lo hacíamos antes Prende mate y pásalo pa alante Tengo la pena en que ti te mareen y no te mando pa jorare crear Palomo, estar y yo, estar no en el coro. Se nos hace fácil porque de sangre somos co-colos. No hay modo, a mi nota no le llegan todos. Cuando este perro ladra, la ponen otro tono. Ahora baila Dembo, tú querías Dembo. CPM en guaricano, otro color. Ahora baila Dembo, tú querías Dembo. Ahora baila, 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 baila. Mari, 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 mari. María tiene algo para mí. Una nota que no me dio ni la profesora. Tengo los ovarios pra romper todas las consolas. Soy una guerrera, yo no soy de las que lloran, que lloran, lloran, siempre se quedan atrás. No meteme en este juego el culo, no los voy a entregar. Lo mío no es perder, lo mío siempre gana Nunca ropa de marca que sea falsificada Fue de rapperita chueca, yo la voy a enseñar Cómo se desgrana un beat, pero siendo original Es que me gusta cómo me marean Oye, mi loca no le paría nada Me gusta cuando me voy a subir Porque con Mari me gusta Baila den Vox Baila den Vox Baila den Vox Baila den Vox Tú querías den Vox Baila den Vox Baila den Vox Hey Beethoven la sinfonía El que funde Vaquero, Etares, yeah